Este es el estilo huepa John Mix La Huerita Mix Sonido Mr. Chucky Vámonos sabroso Vámonos, vámonos, vámonos Llegaron los zapaches Paradiscos Marilu Y sabroso Para el club Chucky no seas cabrón Mata un saludo Con procesador Dice dos Nos da la banda mamonera plus Hoy contigo Donnie, Fernando, Gaby Luis Anis Homito plus Esta noche Dice dos De la banda barrio Mécate cumbia Adónimo 17 Lucky sabroso On the Kinep Vimos Crazy Crazy fobia Patrick Pinep Chicas de corazón Claude San Chicos porno Esta noche Acá sos 13 goto Goto, goto Este gato Chiquita Jerky ¡Oy! ¡Puepa! Ya llegamos Crazy power Aquelito Lucky Lucky, Lucky, Lucky Ahí llegó el famoso Rai Es el rey de la rima Sí, sí, sí Desde San Diego Esta noche El barrio mágico Ángeles del Rierro Esta noche Contigo el Mr. Chucky La guapísima Discos Mari Coyoxigo Puebla Esta noche El chamaco El rey El rey de la rima Toda la familia Vázquez Morales Ya presente ¡O, o, o! Siempre toda la vida ¡O, o, 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 o! ¡O, o, o! ¡O, o, o, o! Amor, Jenny Amor, amor Santa Inés Esta noche El rey de la escala Es el día Estás Gustavo Ya presente ¡O, o, o, o! ¡Sí, señor! ¡O, o, o! ¡O, o, o! Para el mini ¡O, o, o, o! ¡O, o, o, o! ¡O, o, o, o! ¡O, o, o, o! Porque todos somos presumidos Y paraones Somos los niños romeros Somos los más chingones Esta noche Esta vez el rollo El famoso chamaco ¡Venga! 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 En el cielo cayó Una sandía Y en cada Rebanada de silla Los chamicos ¡Chamicos! ¡Chamacos pervertidos! ¡Venga! 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 ¡Black Angel! ¡Con la voz de Diablo! ¡Venga! 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 Esta noche Con los chamacos ¡Viza! ¡Vielva Amor! ¡Viz Nani! ¡Amor Amor Cidero! ¡Venga! Oye Chucky Lucas Sabroso Vimos 13 ¡Chico! ¡Chica Globo Sler! ¡Ya se va! ¡Vaco Diza! ¡Ay nada más! ¡Este ahorita ocasión Queremos saludar A toda la banda De los chicos Chamasuri Para el famoso Panchero Para el Chuy Para el Panda Para el Neme Para toda la banda Que nos acompaña Con el No, no, no Para el famoso Panda Alexito Hoy presente A toda la banda De verdad que gracias Así de rápido Continuamos el día de hoy Para saludar A toda la fortaleza De verdad que gracias Esta noche Queremos saludarlos A todos de corazón Vamos a mandar Un saludo Para todos ustedes Con esta bonita cumbia Que vamos a dedicar Para toda la fortaleza Para Discos Mari Para dedicárselo a famoso Para publicidades Para publicidades El Gero Y toda la banda Que nos acompaña Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy ¡Gracias!